Tu encuentro no es algo casual, para mi es un poco ilógico He vivido un acto histórico Tu me has llevado a mi viajar, eres mi amor platónico Y viaja hasta aquí por un precio módico Definitivamente tus labios tienen algo magnético Debo tomarme algo energético No quiero que se caiga este momento mágico Por eso me pongo romántico Te miraré, porque yo, mirándote a la cara Me di cuenta que me muero por tocarte Como yo, te soñé en cada noche que me develaba Mami sin tu calor, pero no Tiré mis sueños en el suelo y aunque casi muero, hoy te encontré Te besaré, hasta sentirme tuyo E inventaré, e inventaré un mundo para los dos Te abrazaré, y sentirás mi calor Haremos sexo con ropa, esto será entre tú y yo Bailemos, 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 tú y yo Zondarrá, ya heehy Zondarrá Sontarrá Gracias por ver el video